Magic Music Planeta Salsa Con lo mejor de la salsa Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida atada a mi alma Y tu mundo es mi piel que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y mis cuentos de alas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, enotizado Y que no es mentira Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, que no puedo creer Que estoy enamorado, enotizado Y que no es mentira Perdóname si yo te he lastimado Sin mi forma de amar Sin mi forma de amar para ti Ya no tiene sentido No tengo más para dar No tengo más para dar De perderte De estar a tu lado y no merecerte De estar a tu lado y no merecerte Yo no he deseado jamás en la vida Cambiarme por nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes Siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores Siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie Jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mi Tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio Por conquistarte Pero al saber que no eras libre No me alejé y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti Espigarte y seguirte allí donde vas Envidia Me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que Él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios Mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer ajena Que será mi condena Que me va a matar Envidia Me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que Él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Cómo es que te amo así Con todo el pensamiento Cómo lograste entrar así sin preguntar Robándote el momento Cómo es que te amo así Sin tanto sufrimiento Cómo es que es natural Que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Qué más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago por mi alma Sin temor a nada Yo podría這IP Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Pero no me doy abasto Tiendo a imaginar Qué mundo yo te invento Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la voy a llegar a mi vida Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día Por ti el amanecer de hoy es diferente por ti Porque estás junto a ti Todo es diferente por ti Solo por ti Por ti Que con un beso me desnudas la vida Por ti Que sabes bien por lastimar mis heridas Por ti Solo por ti Y aunque parezca mentira y había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Y tú eres la mujer que lo esperaba tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo Que puede darme un amor eterno Un amor eterno Por ti volvieron los colores Por ti escribo canciones Por ti aún me queda fe Por ti puedo decir que creo en el amor Solo por ti Y aunque parezca mentira y había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Y tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con sus manos me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno 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 Planeta salsa Un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Lo que nunca fue, el beso que me imaginé, tu piel que me ha cerrado la frontera Tu boca nunca despertó, tu amor no me reconoció, caímos como estrellas de madera Y te busco en cada espacio y cada esquina de la soledad Espera, que no podré sobrevivir, espera, que no estoy listo para renunciar a ti Espera, que se incendió mi corazón, espera, mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Perdóname si te fallé, si por amarte te asocié Mis brazos no intentaban ser cadenas Tu nombre no me deja en paz, no hay forma de volver a enterar Y darle vueltas a este reloj de arena Y me pierdo en cada espacio y cada esquina de la soledad Espera, que no podré sobrevivir Espera, que no estoy listo para renunciar a ti Espera, que se incendió mi corazón Espera, mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Espera, que no podré sobrevivir Si no estás junto a mí Como tú esperas que yo sin ti pueda vivir así Espera, 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 no podré sobrevivir Mi corazón sin dirección Mi corazón sin dirección, sin tu calor Ay, no puedes sobrevivir Espera, 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 espera Espera, 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 espera Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vente Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás sufriendo, ya lo sé Vente Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vente Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente Olvida Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vente Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia ¡Vente! Olvida Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Olvida Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia Música Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta, jamás te pude comprender Vete, mira mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Si tengo experiencia